Hello Que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo, tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo, con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve, como quiera, pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo No, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, pa'l, pa'l Ese bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir moviéndose bam 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 y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está tirado y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos al alcohol, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Papi, vamos al alcohol, pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico, pa' quedar mareadito Dale hasta el suelo Todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Cuando le da hasta el piezo, mamá De una el corazón se me empieza a alterarlo Man en la disco me dicen, algo representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empieza menea ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activa y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente en la discoteca El humo y el agua ardiente ya no tengo en la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita porque me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Patate Party, vamos a nada que amanica This is balance Hola bichota Esto no me espera, ¿verdad? Hola bichota